¡Oh! 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 ...generado la canción de Pepa, aunque no te haya tocado parte de ese dinero. Eso tiene que estar cerca del... El hecho de que tú y yo tengamos intimidad fuera de cámara no significa que tú me puedes humillar en público. Y encima de eso, tú estás diciendo que se lo hizo porque cuero. Somos una zarosa todita. A Edward le doy lo que él quiera, porque es que quedan pocos hombres. Si tú dejas a Edward, yo lo cojo para mí. Pero esa cantidad de dinero es algo impresionante. Hola, mi gente. Bienvenidos a mi canal, a Mauri Comunica. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que pasó en el programa de DJ Topo, el cual fue comentado en el programa Fogaraté. Tamara Martínez le dice de todo. O sea, arremete de forma directa y personal en contra de DJ Topo. Y en otro tenor también vamos a estar tocando que Yulay Piña, de manera frontal, de manera directa, en su propia cara, le dice a Jessica Pereira que sería capaz de quitarle el marido. Sin más, empecemos este video. Antes de empezar a hablar de los temas de los cuales estuve mencionando al principio, estuve viendo un video en redes sociales donde una mujer en Estados Unidos les rocea gas, pimiento, a un Uber en la cara simple y llanamente, porque cuando éstas se estaban montando, el Uber estaba orando. Veamos el video, veamos el video. Señores, ¿qué es lo que está pasando con la gente? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está aconteciendo con la gente? O sea, la gente, ¿qué es? ¿Cuál es el deseo, la voluntad de atacar a la gente? Por nada. Tenemos que bajarle. Yo creo que vamos muy rápido, vamos a una velocidad que estamos mal. Estamos mal. Otra cosa que también me dejó sorprendido en otro tenor, pero aquí iré abundando en lo mismo en las redes sociales, es un video de Farruko donde él dice, él habla cuánto le ha generado la canción Pepas, que aunque él ya quizás hay una parte de ese dinero que no la cobró, que quizás no la ha visto, Farruko revela el monto que esta canción le ha generado a través del tiempo. Señores, con razón es que estos muchachos de hoy en día lo que quieren es hacer música. Hasta yo me siento motivado. Escuchemos lo que cuando Molusco le pregunta a Farruko los montos o el monto que éste le dice. ¿Has generado la canción de Pepa aunque no te haya tocado parte de ese dinero? Eso tiene que estar cerca del billón. ¡Diablo! ¿De qué? ¿Del billón? ¿De dinero? Sí, bro. Eso fue un tema que fue muy licenciado. O sea, eso está de película. ¿De mil millones? ¿Ah? ¿Mil millones? ¿Mil millones? Un billón, un billón. Fácil. ¡Wow! Señores, por el billón. O sea, mil millones de dólares. Una canción. Claro está que es que quizás que con este tema se han grabado películas. Habría que juntar todas las plataformas digitales juntas. Pero esa cantidad de dinero es algo impresionante. ¡Padre! Señores, no se sorprendan si en cualquier momento ustedes me ven tirando lo que sea. Si aparece algún productor que sepa de pista y esa pendeja, que me avise, que me mande la pista. Y si yo algo se me ocurre, me subo ahí y dividimos. Pero señores, la música deja dinero. Entremos en materia. Señores, el video de DJ Topo con lo que este hizo supuestamente con una de las integrantes de su grupo. Voy a poner un pequeñito pedacito y luego voy a dejar correr lo que Tamara Martínez opina sobre esto. ¿Quién me llama? ¿Qué te duele? Haga lo que haga una mujer. No merece que tú la humille de esa manera. Yo entiendo. Que no me gustó. No. Tú no puedes partir al respecto así como en público. No, pero no hay una justificación. No, mi amor. Si esto pasó delante de cámara es porque detrás de cámara ha pasado algo. No, mamá. Eso se oye muy feo. Porque el hecho de que tú y yo tengamos intimidad fuera de cámara no significa que tú me puedes humillar en público. Y me disculpa. Es que bien, yo lo que estoy diciendo es que él no la humilló. Entonces tú le estás re-victimizando a ella. O sea, él le hizo algo malo y encima de eso tú estás diciendo que se lo hizo porque cuelga. Si me dejas terminar. Por eso es que las mujeres son una sadosa todita. Y por eso es que los hombres son dueños del mundo. Porque ni la comodita, él le hace algo malo a ella y la desgracía a ella y la mala ella. Yo le estoy diciendo a lo Sabrina. Yo no te he pasado, Sabrina. Me pasé. Entiendo algo de lo que dice Sabrina. Realmente. Y mira que estoy muy de acuerdo con lo que expresa Tamara. Quizás ella no supo expresarse bien. Pero también Sabrina tiene su puntico de razón al decir que si él estaba relajando así en vivo, en pleno programa, es porque detrás de cámara existe el mismo nivel de confianza. Ahora bien, siempre hay algo que yo voy a decir y es que nosotros como hombres debemos saber guardar el pudor de la mujer. Aunque la mujer debe saber guardar su pudor a sí misma. Pero siempre que se pueda, un caballero tratará de mantener la integridad de una mujer. No importa si éste está con ella, no importa lo que sea, que solo sean amigos, que sean parejas, que sean pasatiempo. El hombre debe mantener o debe tratar de que ese pudor de esa mujer se mantenga. Una cosa es que usted vaya y le diga a un pana, mira, eso yo me lo estoy comiendo, que no estoy de acuerdo con eso tampoco, pero entre hombres eso a veces pasa. Pero el hecho de que en un programa que tú sabes que lo ven cientos de miles de personas empezar quizás a toquetearla. Yo no veo eso correcto, no importa el nivel de confianza que haya. Una cosa es detrás de cámara, una cosa es en privado y otra muy diferente es en público. Ahora veamos lo que Yulay Piña le dice en su cara a Jessica Pereira. Queda poco hombres ya hoy en día. Es que los que tienen corbata y tienen familia también son. El hombre ha cambiado mucho. Si yo me encuentro un hombre, si tú dejas a Edward, yo lo cojo para mí. A Edward le doy lo que él quiera porque es que quedan pocos hombres. Y yo sé que para un hombre mantener una mujer como Jessica satisfecha, además se le nota que es como un macho alfa. No quiero encontrarme un hombre así que sea como un macho alfa. Pero hay un problema, amiga. ¿Cuál? Tú dijiste que a ti no te gusta hacer muchas cosas, que a ti no te gusta estar ni arriba. A Edward me puedo adaptar. Yo sé que a veces es metiéndole al bloque, pero si ustedes miran la cara de Yulay Piña cuando está hablando de esto, ¿es creíble? ¿Es un poco creíble esto? Caramba, Yulay, respétale el mario a esa mujer. Y Jessica Pereira lo coge a Chercha. Y a Jessica Pereira se le ve que se atreve a permitir ciertos jueguitos y ciertas cositas ahí, supongo yo, por como ella lo toma. Por como ella lo tomó da a pensar eso. Pero en su propia cara decirle, tú lo dejas y yo lo recojo. O yo necesito uno como el tuyo, porque él se le ve que es un macho alfa. Está pegado el tipo. O que Yulay es un mujerón. Y Jessica Pereira es otro mujerón. Dicen por ahí, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Es un viejo alagio. No sé qué tú opinas. Déjamelo saber en la bandeja de los comentarios con respecto a estos cuatro puntos que hemos tratado el día de hoy. No te olvides, si no te has suscrito, suscribirte, compartir este video con amigos. Y hasta un próximo video. Que Dios te bendiga. Chaito.